Tu sonrisa, en medio de un acaricio y tu beso Quiero sentirse en el cabineo de tu cuerpo El culpable de que a ti no se acerde El ruido de las filas que escribo en este renglón El que domina mi inspiración Quiero que sepa, que tu labio descolvo con mi sentido Quiero que cuento de que te heces conmigo El que te heces conmigo El que te heces conmigo El que me rompe la última vez Quiero que se te vea Tu mar y sentís en el radio de tuyo El que me llame su voz calenta El que te encanje tu corazón Me deseo, quiero verte loca cada vez que me heces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!